Aprobamos una gran cantidad de proyectos de declaración y de comunicación, entre los cuales voy a destacar una declaración que reconoce el trabajo realizado por todos los centros de educación técnica de la provincia, unos 34 establecimientos que durante este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio no dudaron en poner manos a la obra, en utilizar las impresoras 3D y generaron y donaron unas 6.529 máscaras faciales, elementos muy importantes de protección que fueron donados a principalmente el personal del hospital, bomberos voluntarios, a los municipios, así que ese es un proyecto de comunicación que tuvo uno de los tantos que tuvo dictamen favorable unánime. Además, los proyectos de ley con dictamen favorable unánime que estuvimos tratando en esta comisión plenaria, uno de ellos crea una Comisión Interpoderes de Análisis y Reforma de la Ley 2055, que es para analizar y estudiar cambios que puedan generar un marco normativo superador al existente en cuanto a la promoción integral de las personas con discapacidad. Además, también se dio dictamen unánime favorable a la declaración de ciudadano ilustre del licenciado Héctor Otegi con una prestación invaluable de servicios que ha realizado a nuestra provincia, a nuestro país en el campo de la ciencia y de la técnica. También se aprobó una modificación a la ley de ludopatía y además se declaró de interés público la donación de plasmárico de anticuerpos por parte de los pacientes recuperados de COVID, creando un registro de pacientes recuperados que, bueno, entendemos esto va a llegar a la próxima sesión. Bien, siguiendo con el hilo conductor que marcaba recién la legisladora Ávila, fue una formada de mucho debate, mucha construcción política y donde se tomaron decisiones importantes. También se ha dado dictamen favorable al proyecto 286 del 2020, un proyecto de autoría de la legisladora Ávila, que les habla, para regular en la provincia de Río Negro todos los servicios que a través de aplicaciones móviles se prestan en torno a los servicios de delivery, ya sea de paquetería o de productos alimenticios. Estas son aplicaciones que se vienen utilizando mucho y hasta tanto el Congreso de la Nación no decrete o no sanciona una ley que regule el fondo del asunto, entendemos que como provincia debemos anteponernos a esta situación y en el mientras tanto regular este servicio tan importante y además darle un umbral de protección mínima a nuestros repartidores y también a nuestros consumidores y usuarios. También se aprobó un proyecto de ley que tiene que ver con darle el nombre al puesto de interpretación faunística que está en la zona de la Lobería, que se va a pasar a llamar Antonio Torrejón. Y por último, también queremos destacar que si bien estaba en tratamiento un proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, que vino con acuerdo de ministros para modificar el mecanismo de selección del presidente del Ente de Desarrollo de Conesa, de la zona de Conesa, bueno, con un voluntario, un espíritu democrático propio del oficialismo de Río Negrino, propio de Puntos Somos Río Negro, vamos a dejarlo en comisión, en la Comisión de Constitucionales, para dar una discusión más acabada con los distintos actores sociales y políticos de la localidad y de la zona general Conesa. Gracias por ver el video.